Está estancada desde hace tres décadas en llegar a puestos ejecutivos elevados. En esos casos aún no se notan demasiadas mejoras. Por más que la mujer está más preparada, llega a estudiar más largo tiempo en general en las carreras, están con mayor formación y estudio, igualmente sigue siendo difícil el llegar a puestos de dirección o de gerencia. Eso sigue siendo una constante. La inclusión de las mujeres en las mesas, digamos, gerenciales, directivas, el complemento que puede generar verdaderamente es muy rico. Yo creo que las mujeres tienen un montón de virtudes, como la tienen también los hombres, pero se complementan muy bien. Yo creo que a veces cuando se trata o se selecciona personal, y a veces la mujer queda como fuera, ¿no?, por el hecho de que empiezan a leer un currículum y después la cantidad de chicos. Y yo creo que a veces hay que tenerlo muy en cuenta de que esa mujer generalmente tiene mucho más responsabilidad y compromiso frente al trabajo. Hoy tiene una familia que atender y tiene un sueldo que aportar. Así que depende de la lectura que le des. ¡Gracias! Gracias por ver el video.